Sean eternos los laureles que supimos conseguir, acá estoy yo, Saurio, con más información que nunca pediste y que jamás vas a usar en la vida. Porque, la verdad, ¿cuántas veces te pasó estar esperando que te den el alta en el hospital y que alguien te pregunte? Oiga, usted que sabe mucho, ¿me podría decir de qué color era los calzoncillos de Richard Baxter? Me imagino que nunca, pero bueno, ya que seguramente te ha picado la curiosidad, te cuento. Eso sí, desde ya te aviso, es inútil que lo sepas. Rosa. Los calzoncillos de Wagner eran de color rosa. Ya está, ya tenés tu dato inútil y podés conformarte con eso. O podés seguir viendo el video y enterarte de más información innecesaria sobre la ropa interior de este compositor. Richard Wagner era un compositor del romanticismo, famoso por haber escrito muchísimas óperas llenas de desmesura y extravagancia. También es famoso por su antisemitismo y por haberle dado, involuntariamente, la banda sonora a todo lo que hicieron los nazis. De lo último no tiene la culpa porque se murió seis años antes de que Hitler naciera. De lo primero sí, porque escribió un ensayo criticando la influencia judía en la música alemana y nunca se contuvo a la hora de expresar sus posturas racistas. De todos modos, en su época no fue criticado por el antisemitismo, porque más o menos todo el mundo lo era en aquel momento, sino por su estilo de vida sensual y decadente. Y porque en su música el deseo, la sensualidad, el erotismo, el amor libre y la androginia eran temas recurrentes. Y esto último es lo que nos interesa, porque Wagner buscaba también en su vida personal estar en contacto con su lado femenino. Un ser humano es ambas cosas, hombre y mujer. Decía en una carta a Auguste Rockhell en 1854. ¡Mirados! Wagner no era gay, todas sus parejas que se le conocen fueron mujeres. Lo que sí era era bi emocional, es decir, no tenía ningún temor en expresar sus sentimientos amorosos hacia otros varones. Además de tener amigos homosexuales como por ejemplo el rey Luis II de Baviera. La cuestión es que en la privacidad de su hogar, a Wagner le gustaba usar ropas y otros elementos que eran considerados tradicionalmente femeninos. En especial cuando componía. De allí que le gustara usar ropa interior de seda o satén rosado, además de usar pantuflas, batas y otras ropas de ese color. Y todo perfumado con aroma a, obviamente, rosas. También su estudio estaba decorado en forma extravagante. Por ejemplo, tenía una alfombra hecha de plumas de flamenco rosado, toda festoñada con plumas de pavo real. Regalo de su esposa Cosima cuando Wagner cumplió 66 años. Wagner era bastante cuidadoso, evitando que sus gustos se hicieran públicos. Sin embargo, en 1877, el periodista Daniel Spitzer tuvo acceso a la correspondencia entre Wagner y su costurera Berta Goldbach, donde el compositor detallaba sin pruritos sus preferencias en prendas íntimas. No se sabe bien quién filtró el contenido de las cartas. Wagner acusaba, aunque no muy vehementemente, a Johannes Brahms, que además de ser compositor, como todos ustedes sabrán, estaba en la venida ideológica propuesta en lo musical a Wagner. Brahms pertenecía al bando de los compositores conservadores, mientras que Wagner al de los revolucionarios. Que se hayan publicado estas cartas fue una humillación muy grande para Wagner, que pensó seriamente en emigrar a Estados Unidos para huir de lo propio. De todos modos, se quedó en Alemania, quizás porque sus deudas le impedían costearse el pasaje. Y ya está. La próxima vez que alguien te torture con la cabalgata de las Valkinias, podés decirle, ¿sabés una cosa? Wagner usaba calzoncillos rosa. Si te gustó esta información inútil, ya sabés qué hacer. Y ya sabés qué hacer con el resto de los videos de este canal. Y suscríbete y hace clic en la campanita para que te avise cuando yo subo nuevos videos. Y convidáme un cafecito en cafecito.a barrasaurio. Y me cenizate en patreon.com barra de sinútil que lo sepas. Y recomendarle este maravilloso canal a tus amigos, a tus enemigos, a tus pretendientes, a las Valkinias, a los Nibelungos, al señor de los anillos, a la señora de las pulseras, a la cartera de la dama, al bolsillo del caballero, al estimado público presente, al estado ausente, a todo el mundo recomendable. Es inútil que lo sepas. Y ya saben lo que tienen que hacer. Si van a salir a la calle, pónganse ropa interior limpia. No sean cosas que tengan un accidente. Y no de la ambulancia. Se escandalicen. ¡Gracias! Gracias por ver el video.